¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de pena ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si ni esa viajera era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que cierre entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre venena Que arranca mi vida O al petar o alguna fe ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos Esta pasión ¿Cómo fui a hacerla a mí Esta pasión Que mata, que ceda la esperanza Que parte, que muerde Que en el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío en mi dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si, 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 si... ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierre entre la crucia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida? ¿Cómo fui a enamorarte de ti? Si están mis brazos tan partidos ¿Cómo fui a hacer a mí esta pasión que mata, que se da la esperanza, que parte? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierre entre la cruz? Mi dolor